Me enseñaste que una mirada te dice más que dos mil palabras. ¿Cómo me mola ir en el coche oyendo cantar a Carlos Baute? Sobre todo si Carlos Baute es el que va conduciendo. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la cosa. ¿Qué cantidad de kilómetros hacéis los artistas? ¿Tú has hecho la cuenta más o menos? No, que va. Bueno, puedo pasar los 50 mil kilómetros en dos meses. A mí me gusta casi más la carretera que los aviones. Solamente hacemos aviones cuando son vuelos muy largos o internacionales, obviamente. Tú conoces bien varios países porque has vivido en varios países, pero claro, luego has recorrido medio mundo cantando. ¿Hay mucha diferencia? Hombre, completamente diferente. En Venezuela lamentablemente nos comemos los semáforos. Lo que decimos comemos es que pasamos de largo. Digo en horas nocturnas, ¿no? Por inseguridad. Aquí, por ejemplo, conducen súper bonito. O sea, de verdad. O sea, yo digo, guau, qué legales. Allá, olvídate. Allá, da igual la izquierda, derecha. O sea, no hay ley. Donde me quedé loco, alucinado, fue en Mónaco. O sea, que eso es como un circuito. Entonces, yo me monté en un taxi. Una señora. No, no, iba, no sé si iba a 100, pero que yo, conduciendo, hubiese ido a 50, 40. Entonces, íbamos. Pero la señora tranquilaza. Yo creo que se agarra a Fernando Alonso y le dice, ven acá, chiquito. ¿Y cuando te sacaste el carnet, tardaste mucho? ¿Te lo sacaste rápido? El carnet me lo saqué la primera y el de moto también. ¿Has tenido algún accidente yendo o conduciendo tú o yendo de pasajero? Nunca. Gracias a Dios. Gracias a Dios, nunca. ¿Y en moto tampoco has tenido ningún incidente? Sí, sí, sí. En moto sí. Pero en una moto nosotros teníamos una finca cercana a la playa. Y entonces era para estar en la finca nada más, ¿no? No en la ciudad, obviamente. Lo que pasa era un desastre porque en la finca es tierra, entonces no era cross. Le hacía falta esa rueda. Yo me caí tres veces, pero una muy gorda. Pasamos un susto y mi mamá regaló la moto. Es una. ¿Y tienes la sensación de que los conductores son respetuosos con los motoristas? No es que sean irrespetuosos. Por ejemplo, yo que tengo moto, yo soy consciente. Pero en el caso de los que no han tenido moto, ¡guau! Yo creo que no es que lo hacen consciente, sino que no tienen idea. Bueno, ahora te voy a llevar a un sitio que es brutal, ya que estamos por la zona. Y es un sitio donde a ti que te gustan los coches y las motos, pues vas a disfrutar porque es un amigo, se llama Joaquín. Hace unas exposiciones aquí brutales. Pero de coches antiguos. Coches antiguos, coches clásicos, coches americanos. ¡Guau! ¡Brutales! Desde hace 30 años hasta hoy han cambiado una barbaridad las cosas a mejor. O sea, los coches de hoy, ni comparación con lo que teníamos. Sí, sí, total. Es otro rollo. O sea, este coche, yo me acuerdo en Venezuela, que muchas veces me quedaba sin gasolina y parado así, no me multaban. Tenía que buscar con un amiguete gasolina y tal y después a chupar, a chupar con una manguera. Bueno, y no tener reposacabezas, no tener cinturones atrás. Yo varias veces iba con mi padre, pero es que éramos así, o sea, nos acostábamos en la parte de atrás del coche. O sea, tenía un coche americano, no este, pero era grande y yo dormía ahí atrás. ¿Cómo ha cambiado todo? O sea, es diferente, es otro rollo. O sea, oye, vamos a ver lo de abajo, ¿no? Que me has dicho que es todavía mejor. Abajo brutal, ¿eh? Vas a flipar. Brutal. Tiene coches, o sea, independientemente de que sean europeos, americanos, clásicos, coches singulares. Sí, 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 que lo son. Son singulares. O sea, vamos a seguir viendo cosas y luego te invito a tomar algo, no sé muy bien qué. Venga, un café, lo que sea, lo que quieras. Pero qué gusto de sitio, la verdad. Sí.